Para comenzar amigos te invitamos que le pegues a la campanita, que le des like y que te suscribas a nuestro canal para que recibas notificaciones para más vídeos. Te vamos a presentar a continuación el misterio de los chichuites que se encuentran en el Museo Morón en Barro de la Fuente Jovilán, Calle 2 de Abril y José Pautiz de Domínguez. Te esperamos, una invitación está sobre la mesa. Hola mis amigos y mis amigas personas que nos siguen en el Museo Morón, esta vez vamos a hablar de Chachihuitricos, es la diosa de los chachihuites. ¿Qué es un chachihuite? Vamos a explicar en este vídeo de qué se trata un chachihuite, para qué sirve, cuál es su uso y su costumbre. Bienvenidos al Museo Morón en Barro de la Fuente Jovilán, en donde podrán encontrar y podrán sentir la presencia de los chachihuites. La intención de este vídeo es para ilustrar a las nuevas generaciones de los usos y costumbres de nuestras culturas. Estamos hablando en esta ocasión sobre los chachihuites. ¿Qué es un chachihuite? Y aquí tenemos una persona que es de una comunidad, es de Zacateca, y nos va a explicar el significado, el uso del cuerpo y la tradición de estos chachihuites. Bueno, este es un chachihuite y si vemos es una piedra que no pesa, está muy ligera, pero tampoco tiene un círculo. Está como, es una ruedita que entra, pero con una salida, y de este lado la tiene al contrario, con una entrada hacia abajo. Entonces, según nuestros antepasados, bueno, según mi papá, nuestros antepasados la usaban solamente los brujos, los jefes indios, de cada tribu. Estos chachihuites los hacían viajar con los antepasados y les mostraban cosas. Esta era una joya muy preciada entre nuestros ancestros y tenía poderes mágicos. Tenía poderes que lo interpretaban los sacerdotes como algo muy sagrado. Estos poderes eran usados por las personas que portaban esta prenda y era, aparte de ser muy sagrada, y era parte de la personalidad de cada quien. Esto es actualmente un chachihuite y se trata de una joya muy preciada entre los ancestros, entre nuestras tribus chichinecas y los primeros nahuatlacas. Entonces, tiene un significado muy útil y tiene una costumbre y una tradición. Se les presento, esto es lo que es un chachihuite y se usa de esta manera, como una joya artesan. Así como la diosa de los chachihuitles, que trae muchos a su alrededor y otros en su cuello, este es uno de ellos. Vemos que cada chachihuite pertenece a diferentes personas. Bueno, sobre la creencia de los chachihuitles en mi familia, creemos que los jefes brujos indios o patriarcas, llámense así, o jefes de la tribu, usaban su magia diferente y era a través de los chachihuitles, que por eso tienen su orificio muy diferente para viajar con los antepasados y la otra parte es el regreso y regresan con lo que les han mostrado los antepasados. Eso es un chachihuitle. El chachihuitle no lo encuentran. Según la leyenda, ellos te encuentran aquí. Así que este fue un regalo de mi papá hacia mí. En la familia solo ha encontrado el mío y el leer. Entonces, tenemos esa creencia de los chachihuitles. Al ponernos, nosotros viajamos, tenemos sueños de viajes con los antepasados, donde nos muestran cosas, pero eso no quiere decir que sea brujería o algo. Eso es el significado de un chachihuitle. Al igual que el chachihuitle, que es originario de Zacatecas, aquí en la región de Parras de la Fuente Coahuila, se encontraron estos. Estos están relacionados con la cultura de los irritilas, pero también hubo Zacatecos aquí en el área de Parras de la Fuente. Lo que estábamos observando y con la instrucción es de origen zacatecano, de la región de Concha del Oro, de Mazatil y todas esas partes de la Sierra de Zacatecas. Concha del Oro, de Parras de la Fuente Coahuila. Los invito, pasen ustedes. Concha del Oro, de Parras de la Fuente Coahuila. Los invito, pasen ustedes. Concha del Oro, de Parras de la Fuente Coahuila. Los invito, pasen ustedes. LATEDANES COENANES COUCHURO. LATEDANES COENANES 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 COENES 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 COENES-